Gente, ¿cómo están? Estamos aquí en Radio Uruguay, estamos en la máquina de pensar. Los quiero invitar a escuchar algo que, de alguna forma, marcó un gran evento para quienes hablan, para la gente. Se trató de la reunión que tuvimos con Luis Eduardo Aute en el Centro Cultural de España, en torno a su película, una película de animación. Él la dibujó, son 4.000 dibujos que componen esta película, llamada Un perro llamado Dolor. Bueno, se pasó esta película ahí en el Centro Cultural de España, y luego mantuvimos un cineforo en torno a la película, donde la gente que abarrotaba, hubo más de 150 personas, se quedó mucha gente afuera, donde la gente, insisto, le preguntó a Luis Eduardo Aute temas en torno a esta película, en torno a los pintores que inspiraron Un perro llamado Dolor. Bueno, estuvo ahí con nosotros Lilian Yrigoyen, de la Casa de los Escritores, y estuvo quien les habla para ser un poco de moderador y empezar a abrir el fuego, y después Aute dijo esto. Bueno, la idea es simplemente, quiero darle las gracias al director del Centro Cultural de España, que tuvo esta misma idea hace dos años atrás, en Costa Rica, de pasar esta película y hacer el foro, así que tuvimos una idea similar. También quiero agradecer a María Eugenia Menéndez, de la Embajada de España, obviamente al director de la Radio Uruguay, de Sergio Sacomani, que apoyó, y a los compañeros que están grabando esta charla que vamos a tener con Luis Eduardo Aute, y que va a ser transmitida posteriormente en Diferido por Radio Uruguay. También quiero decirles que está con nosotros Lilian Yrigoyen, y que nos va a ayudar, nos va a prestar una mano, ella es escritora, para preguntarle a Aute, para empezar a atosigarlo un poco, a hacerle un par de preguntas, y después la idea es que entre todos también podamos preguntar, hacerle preguntas sobre esta película, que bueno, vaya así, tiene tela para cortar. Luis Eduardo, yo ya la había vista esta película, pero me quedé pensando, ¿por qué empezaste, si hay alguna explicación, para empezar con Goya, y terminar la película con Velázquez, y con una pupila de un perro, donde se refleja Luis Eduardo Aute? ¿Es esa la pregunta? Sí. Bueno, me permites que antes agradezca aquí al público la paciencia que han tenido por soportar este, lo que decimos en España, esta paja mental. Merecen ustedes el paraíso, realmente. Bueno, la verdad, la disposición, el orden de los siete episodios, el orden fue por orden cronológico. Empecé con la ficción sobre Goya, y la última ficción que hice fue la de Velázquez. No estoy demasiado conforme con eso, yo creo que si volviera a montar la película, la película está sin terminar, realmente, ¿no? Le sobran por lo menos 13, 14, 15 minutos, hay reiteraciones de imágenes, lo que pasa es que no pude terminarla porque cuando la estaba haciendo, la comisión del Festival de Cine de San Sebastián la vio y la pidió para el festival, en el año 2001, y tenía que entregar la película en seis, siete días, ¿no? Y bueno, prácticamente se la llevaron tal como estaba. Faltan afinaciones de imágenes y tiempo que sobra, ¿no? ¿Muchos años te llevó, no? Como cuatro años. Del 96 al 2001. O sea, los primeros dibujos los hice accidentalmente, sin tener ninguna idea de que eso fuera a acabar siendo una película, hasta que ya se terminó, bueno, se terminó, se medio terminó en el 2001, ¿no? Fueron cinco años, cinco años. Y, bueno, es una película que yo no sé en dónde ubicar. O sea, pues, no es cine de animación, porque la animación que utilizo es muy precaria, es muy rudimentaria. No es tampoco cine experimental, no es tampoco, no sé, que no sé lo que es, es un extraño perro que surgió así accidentalmente, ¿no? El origen de esta película es, bueno, a mí el cine me gusta mucho, siempre me gustó, he rodado cortometrajes, mediometrajes, más que nada por aprender a contar con el lenguaje del cine, ¿no? Yo creo que la mejor manera de aprender es haciendo cosas y equivocándose. Eso para todo. Eso en toda una vida hay que equivocarse mucho. Y esto apareció en el año 96, una galería de arte en Madrid, era el aniversario, no recuerdo si del nacimiento o de la muerte de Goya, no recuerdo. Me pidió a ver si tenía algún, alguna, algo, una obra, pintura, dibujo, lo que fuera, con Goya como referente, porque era ese aniversario. Y este galerista quería hacer una exposición colectiva de diversos pintores en torno a ese tema, ¿no? No tenía nada hecho, entonces empecé a hacer una serie de bocetos para ver si alguno podía traducirlo a la tela. Ninguno me convencía y decidí, bueno, pues esos 14, 15, 16 dibujos que hice, enmarcarlos a modo de friso para enviarlos a la galería. Dispuse los dibujos azarosamente, sin ningún tipo de previsión de dramaturgia, sino simplemente por estética de cada dibujo. Y, bueno, cuando se expuso el dibujo con las otras pinturas, los otros pintores, una serie de amigos que estaban ahí al ver el cuadro, me dijeron, esto parece un storyboard de una película, ¿no? Porque hay una insinuación, un argumento absolutamente falso. O sea, no, mi intención no fue en absoluto eso. Entonces es curioso que el azar dispuso que esos dibujos, puestos uno detrás de otro, insinuaran un mínimo hilo argumental, ¿no? Y entonces eso me despertó la curiosidad, y cuando ya recuperé los dibujos después de que se acabara la exposición, en el estudio hice una serie de dibujos más, intentando cerrar un poco ese mínimo hilo argumental, ¿no? Y azarosamente también tenía la cámara ahí de Hayocho, estas primeras, primitivas, con la pantalla que se abría, pero analógica todavía. Y empecé a grabar los dibujos, ¿no?, por curiosidad. Y me gustaron mucho cómo quedaban los dibujos grabados, ¿no? Incluso tenían textura, una textura especial que no tenían los propios dibujos. Y todo bueno, pues tenía tiempo, estuve, ese año tenía un cierto tiempo libre, y, bueno, seguí dibujando, grabando los dibujos con esa cámara, e intentaron, bueno, pues construir una mínima historia con eso, ¿no? Y llegó un momento en que Goya tenía que moverse, tenía que moverse, y esto, ¿cómo cuando lo hago? Bueno, pues tendré que hacer animación. Y felizmente los dibujos estaban hechos a lápiz, y la manera de hacer que se animaran era, bueno, grabar el dibujo como estaba, y aquello que quería mover, pues borrarlo, hacer el movimiento, grabarlo, borrarlo, hacer el movimiento, grabarlo, etc. Y era tan apasionante ver que esos dibujos cobraban vida, prácticamente en el mismo momento, esos dibujos, Goya parpadeaba, y se movía, y sonreía, y tal. Fue imposible no dejar de seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Y así seguí con Goya, después me quedé, cuando ya acabé el episodio de Goya, grabado de una forma primitiva. Pero todo era muy primitivo, ¿no? Porque, digo, para hacer que se animara y borrando de a uno, era pura, pura artesanía medieval, prehistórica. Y bueno, acabé ese episodio de Goya y me quedé así como enganchado, ¿no? Como mono, por seguir dibujando. Porque dibujar es una... Yo recomiendo, aunque se haga mal, no importa, ¿no? El hecho de dibujar es una terapia importantísima para no acabar en un manicomio. Y me quedé con ganas de seguir haciendo más. Y bueno, ¿y qué hago ahora? Y se me ocurrió hacer una ficción también con Buñuel, con Dalí, con Lorca, con Paul Eduard, con Gala. Digo, aquí hay más personajes y hay más motivos para seguir construyendo argumentos. Y seguí con ese episodio. Y así, bueno, hasta que, no sé, hice un par de episodios más, tuve que cortar, porque tenía que grabar un disco, canciones nuevas, etc. Y luego retomé otra vez la locura esta, el delirio este. Hay otro episodio más o dos episodios más que no están ahí. Y azarosamente también me encontré con un amigo, con Jorge Martínez Reverte, que es novelista y que además tiene una pequeña productora de cine documental y de publicidad. Vio la película y me dijo, esto lo tenemos que hacer para cines. Tú estás completamente loco. Si no, pues sí. Pues me apunto a esa locura. Y entonces me instaló una pequeña, en mi casa, una truca. Re hice otra vez toda la película. Ya, pero con una cámara fotográfica digital y con un par de ayudantes para ir fotografiando y archivando las imágenes y editando. Y así estuvimos un año, un año entero. Yo no sé cómo se dio esta historia. Es una historia de locos, tanto el productor como la gente que participó trabajando, hasta incluso los músicos. La parte de la música de Silvio, que es el episodio de Marcel Duchamp y de Picasso, lo hizo por teléfono. Le comenté a Silvio, cuando le dije que quería que hiciera la banda sonora de esa, y no tenía tiempo, porque además él estaba grabando un disco, y le contaba lo que iba ocurriendo por teléfono, y entonces por teléfono me dice, bueno, pues, chelo y piano. Y bueno, se grabó y me envió esa banda sonora. Hace muy pocos días murió Moraito Chico, el guitarrista que hizo la banda sonora del episodio de Romero de Torres. Hace pocos días murió, me ha muerto de cirrosis, evidentemente. Y recuerdo, bueno, pues, cuando hizo la guitarra de su episodio, vino con una resaca tremenda, porque había tenido una juerga flamenca el día anterior, llegó al estudio de grabación, y le dije, mira, este es el episodio. Me gustaría que hiciera saber si puede ser que arranque con una bulería y acabe con una soleá. Eso se puede hacer, maestro. Eso se puede hacer, venía con los ojos cerrados, era como el doctor Magú, venía así, borracho, perdido. Ahí está. Y vio la, bueno, vio, interpreto que hizo la película. La vio una vez, y dijo, venga, ya, lo hacemos. Y está hecho de un tirón. Esa guitarra está hecha de un tirón, Moraito Chico, tocando, viendo, imaginándose la película, supongo, ¿no? Y sin ninguna corrección, ¿no? Y curiosamente, es un milagro, porque hay todas las coincidencias de cambios de ritmo de la guitarra con los cambios de ritmo de la imagen, fueron en directo, ¿no? Yo no sé cómo se pudo hacer eso. Y, bueno, pues toda la película es un producto del azar, del azar y del delirio. Yo no sé ni cómo se proyecta aquí. No, pero en este momento que se habla tanto de 3D y de la digitalización, y tan, ¿no? Este, que generalmente se apabulla, se abruma la gente con los medios, lo que estás contando es que fue todo hecho por teléfono, casi sin verlo, todo contado, muy precario. Bueno, el 3D, cuidado, algún momento, porque uno de los ayudantes que he tenido, un chico y una chica, Isabel y Manolo, apareció, cuando estábamos fotografiando la película, apareció este chico con un cómic de Batman, de los antiguos, en 3D, en 3D, con gafas bicolores. Y entonces pensé, y dije, ¿por qué no hacer un episodio en 3D? No era muy complicado, era simplemente el mismo dibujo, grabarlo en verde y en rojo, y con un ordenador, ajustando y desajustando la imagen, hasta que se produciera el efecto de releva. Se lo propuse a Reverte, a Matilde Reverte, el productor, y me dijo que no, que de ninguna manera, que irse para ver un episodio de la película con gafas, era una locura. Y no se hizo, pero a punto estuvo la película de tener un episodio en 3D. De hecho, a partir de ese frustrado intentar hacer dibujos en 3D, hice alguna serie de dibujos que están en un libro, animalada. Son unos dibujos para ver con gafas bicolores, mucho antes de Cameron y su avatar. A ver, Lilian. Bueno, qué privilegio este hacerle una pregunta. A mí me llamó, yo tendría para hacerles tantas preguntas, una por cada personaje, pero no se la voy a hacer, solo le voy a hacer una. ¿Por qué un perro llamado Dolor? Porque si todo surge a partir de Goya, ¿por qué es el perro de Frida Kahlo, o un perro al fin, el que es el nexo de cada uno de los episodios, o de los retratos? Hacer, puro hacer también. El primer episodio fue el de Goya. Goya tiene una pintura, una de las pinturas que más me apasionan suya, es uno que se llama El perro sumergido, o El perro semi-hundido. Es un cuadro de la época de la pintura negra, vertical, y simplemente hay una cabeza de un perro que está como ahogándose en una duna. Es inquietante, es una pintura surrealista mucho antes. Había un perro en Goya. Y luego en el episodio que hice después con Lorca, Dalí y tal, estaba el perro andaluza, que no existía tal perro en la imagen, pero el concepto del perro ya andaba ahí. Entonces el perro iba apareciendo en todos. Y entonces cuando se me ocurrió el episodio de Frida con Diego y Trotsky y Jason Sten, había leído hace poco una biografía de Frida en donde decía que tenía perros, me gustaba mucho tener perros en la Casa Azul. Y a uno le llamó dolor porque cuando ella sentía dolores por todas las operaciones que había padecido, llamaba al perro, acariciaba al perro, al perro dolor, el perro se dormía y ella sentía que sus dolores también se calmaban. Me pareció tan bonita esa idea, esa nota biográfica, que bueno, pues se puede llamar un perro en el mal dolor. El perro iba apareciendo sin buscarlo. Hay un perro falso. En el episodio de Sorolla, la dama está en la playa, ahí no hay perro. Ahí no hay perro. Ese perro lo integré. Cuando ya pensé que tenía que haber un perro como hilo conductor. Y luego hay un perro también, trastocado, que es en el episodio de Velázquez. Aparece un perro en la Venus del Espejo. No hay tal perro ahí. El perro se lo robé a las meninas. A las meninas. Y aparece ahí. Y que me justificaba un poco el final de la película en ir acercándome a la pupila del perro y de alguna forma firmar la película. Eso está mal resuelto. No lo pude hacer bien. La idea era que, acercándome a la pupila del perro, se me hubiera reflejado en la pupila el que enciende el mechero a Velázquez, que está pintando. Se supone que es mi mano. Entonces justifico de quién es la mano apareciendo en la pupila. Por eso no está bien hecho. Y lo del perro también fue fruto del azar. Todas las picas se podía llamar un perro llamado azar. O un azar llamado perro. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos escuchando acá, en La Máquina de Pensar, el cineforo que mantuviera Luis Eduardo Aute junto a sus espectadores en el Centro Cultural de España después de haber visto la película Un perro llamado Dolores. Sin embargo, el desarrollo de algunos, de algunos de los retratos es muy intenso, ¿no? Algunos más que otros. A mí me impactó, y le comentaba a Pablo, el de Goya, ¿no? La génesis de una pesadilla. Porque es toda la historia de las pesadillas de él, pero visto de una forma tan intensa que se ve que de alguna manera fue el disparador capaz que de todos los demás. O no sé si tú lo sentiste así. Sí, así es. Así es. Lo que pasa es que mucha gente me dice a ver qué dramático todo, qué tenebroso y qué terrible. Digo, no, no es mi culpa, es Goya. Ahí está la pintura negra de Goya que es terrible, ¿no? Claro. Se veía intenso. Sí, intenso. Son pesadillas, son delirios. El sueño de la razón produce monstruos. No había más que observar los cuadros, las pinturas de Goya, sobre todo las pinturas negras y los aguafuertes, ¿no? Los caprichos de la guerra, los desastres de la guerra, los caprichos. Ahí está todo el horror de la visión de Goya de la realidad histórica que le tocó vivir, ¿no? Yo no he hecho más que seguir un poco esa visión suya. Intentar, he intentado también en cada episodio dibujar un poco a la manera de. Que el episodio de Goya he intentado hacer una gráfica parecida a sus aguafuertes, ¿no? En el caso de Velázquez también he intentado aproximarme a la estética de cada uno de ellos. El episodio de Frida y Diego realmente el artista no es ni Frida ni Diego. El artista es Eisenstein, que está rodando la película desde fuera y está observando. Ellos son actores, digamos, de esa historia, ¿no? En el caso del episodio de Marcel Duchamp y de Picasso, el modelo es el Guernica. Porque leí también en una biografía de Marcel Duchamp que él odiaba a Picasso, no le gustaba nada de Picasso, le parecía el peor pintor de todos los tiempos. Porque, bueno, no tanto, estoy exagerando, pero bueno. Él decía, la interpretación de Duchamp era que el Guernica era una, primero, una pintura muy grande, demasiado grande, muy tenebrosa, muy terrible, en blanco y negro, que provocaba la visión colectiva, ¿no? La gente mirándose ese cuadro grande, ¿no? Y desde su punto de vista, la pintura, o el arte, debe ser otra cosa, debe ser una cosa mucho más selectiva, mucho más individualista, y Duchamp hace una obra póstuma, que es la primera instalación que se hace, se llama Etandone, y es, todo lo que Picasso es, una puerta, una puerta de cada que es, donde era Dalí, con un agujero, y el espectador tiene que acercarse a la puerta, mirar por el agujero, detrás del agujero hay una pared, en esa pared hay un agujero, y al fondo se ve una mujer desnuda, no se le ve la cara, aquí se le ve la cara, me lo inventé, con una linterna, y un paisaje idílico, con una cascada al final, todo lo contrario al Guernica, ¿no? Porque Duchamp decía eso, que el arte lo debe de gustar individualmente cada persona que ve esa obra, al contrario de esa propuesta de Picasso de obra colectiva, la única imagen común entre el Guernica de Picasso y el de Tandone de Marcel Duchamp es el brazo extendido con la linterna, y eso me provocó hacer este juego, la linterna de Picasso con la linterna de Duchamp, entonces, lo que he querido sugerir ahí, desde mi punto de vista, es que Picasso pone el punto final a la historia de la pintura, Picasso es probablemente uno de los más grandes pintores de la historia, no tanto artista, artista en cuanto a que para mí artista es sinónimo de mago, de alguien que que provoca mundos inverosímiles que te lleva a otro lugar fuera de la realidad, ¿no? Picasso es muy obvio, es un gran pintor, pintaba como nadie, pero sin embargo era muy poco poético, muy poco poético, muy poco sugerente, muy poco sugerente, muy obvio, y Duchamp defendía todo lo contrario, defendía la sugerencia, el misterio, el enigma, etcétera, y yo he intentado hacer un poco ese juego, ¿no? Y bueno, al final aparece Man Ray detrás del cuadro de Guernica, que Gran Ray era el gran instigador, era colaborador y amigo de Duchamp e ideólogo de alguna manera, ¿no? de mucha obra de Duchamp. Desde mi punto de vista, la historia de la pintura acaba, Picasso pone el punto final y aparece Duchamp contemporáneo, absolutamente antagónico a Picasso y propone, Duchamp de repente dice, bueno, empezó a pintar, dejó de pintar, y yo dejó de pintar y me dedico a jugar al ajedrez, era un jugador de ajedrez y a partir de ahí empieza a manipular objetos, a convertir unos objetos en otro tipo de iconografías, ¿no? y creo que el arte contemporáneo arranca con Duchamp y Picasso pone el punto final en la historia de la pintura, arranca en los grafitis de la prehistoria, en las cobas de Altamira y por otras cobas que hay por ahí y pone el punto final en la historia de la pintura y Duchamp arranca el arte contemporáneo, es un punto de vista personal, seguramente estaría equivocado. Sí, sobre todo con la instalación y todo, ¿no? Con ese concepto, ¿no? Este, Aute, te pregunto, tendría que dar ya la palabra, pero no puedo salir, quiero preguntarte del episodio de Cadaqués, ¿no? Está Lorca, está Dalí, está Buñuel, hay una referencia obviamente al Ángel Exterminador y al Simón del Desierto, ¿no? Pero, pero, ¿puedes contarnos un poco más? Ahí hay una serie de como de dedos o algo, y Gala con Buñuel, que no se veían, pero ahí, se dan besos apasionados. Bueno, Buñuel odiaba a Gala, sí, sí, se odiaba. Intentó estrangurarla en la playa y lograron que no, lograra su objetivo, simplemente porque no le gustaban sus muslos, decía que no, que no le gustaban los muslos arqueados, ¿no? Una mujer tiene que tener los muslos juntitos y si hay un arco, esa mujer es prescindible, Sí, sí, muslos separados, dice que... Muslos separados. Sí, muslos separados. Y en esta historia, bueno, intentando reinterpretar un poco eso, está Buñuel viejo ahí en su columna, de Simón, San Buñuel del desierto, del mar, ahí está el mar, y en vista de que Gala están en la cama Lorca y Dalí, Dalí roza la mano a Lorca en la cama, no se sabe qué pasó antes, si estuvieron los tres juntos, todo se te pasó, no se sabe. Pero ella, cuando está mirando a la ventana, intuye que cuando le pasa la mano, dice, aquí hay algo más, que ocurrió, que yo desconozco porque lo hacen a mis espaldas, ¿no? En vista a lo cual se propone una venganza y la venganza es coquetear con Muñuel para que intervenga y provocar los celos de Dalí, evidentemente. Dalí era impotente, reconocido por él mismo, era el divino impotente, el gran masturbador, y, bueno, cuando se levanta de la cama y se acerca a Gala, se va directamente a las posaderas, bueno, la venganza de Gala es coquetear con Muñuel, le lanza el cuerno con la leche de sus pechos, Muñuel bebe esa leche y rejuvenece. En vista de ese regalo que le hace Gala de rejuvenecimiento, Muñuel se siente obligado a ese regalo con Gala. Dice, bueno, pues tendría que hacer algo para ver cómo se lo hará esto. Y entonces, bueno, pues, el avión que aparece es un avión también que hay muchas fotos de Dalí, de Muñuel, en una feria, una avioneta, así. Tiene dos dobles alas, hice una nada más porque tenía que dibujar dos veces y no quería. Y la propuesta es que, bueno, pues que Muñuel sale a raptar a Gala de los brazos de Lorca, que Lorca realmente no le interesaba a Gala, sino al igual, marido, poeta, que, como se sabe, por el lugar y Gala, que era su compañera, fueron a cada queso donde estaba Dalí. Dalí se enamoró de Gala y el lugar cedió a Gala muy generosamente a Dalí. quédate con ella y allá, allá tú, con tú. Y así fue. Gala se quedó con Dalí. Lorca admiraba mucho la poesía de lugar, ¿no? Entonces ahí está el equívoco ese que cuando ve a Gala se convierte Gala en el lugar y se acerca al lugar para abrazarle pero en ese momento aparece Muñuel con el avión para hacer ese falso rescate de llevársela que cuando se besan además se miran el uno al otro como diciendo a ver quién me está engañando a quién y bueno, se la lleva a la columna para estrellar a Gala, la quiere matar evidentemente, él salta antes y van flotando así pero Gala no muere no muere en fin no sé bueno, estoy contando la película de Navarra no, no, pero está bárbara está muy bien quiero decir que en todo caso todo lo que aparece en todos los episodios están basados en hechos reales tanto biográficos como de sus propias obras hay muchas muchas imágenes que responden a iconografías de dibujos de Dalí de dibujos de Lorca también las manos cortadas Lorca tiene una serie de dibujos con manos cortadas nada es gratuito todo lo que aparece está basado en imágenes tanto de la obra de los artistas como de sus vidas Simón del Desierto termina en Nueva York también la película el poeta Nueva York de Lorca todos van a Nueva York Buñuel también se va a Nueva York trabaja en el MoMA Dalí le traiciona le delata como comunista lo expulsan del MoMA se tiene que ir a México Nueva York es fundamental en la obra tanto de Lorca como de Dalí como de Buñuel no hay nada en la película que no esté justificado en cuanto a que todo responde a la vida de cada uno de ellos y a su obra no me quedó claro en el episodio de Frida y Diego ¿por qué aparece Diego como homicida? porque yo creo que Diego tuvo muchas ganas de matar a Frida y a Trotsky y a Trotsky al mismo tiempo cuando se enteró es decir si no hubiera sido Mercader Mercader que no hubiera matado a Trotsky lo hubiera hecho Diego Rivera yo supongo ahí me he permitido ciertas falsificaciones históricas pero sí interpreto que por lo menos las intenciones eran esas y la otra pregunta es respecto a la pintura de Goya se dice que la modelo era la duquesa de Alba ¿correcto? sí se dice por lo menos pero no sé si había una relación entre Goya y la duquesa no no porque no no me interesó nunca la relación que pudiera haber entre no 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 sé porque eso también debe formar parte del imaginario colectivo me imagino era solo eso muchas gracias buenas noches me interesaba una cosa específica de uno de los episodios una cosa específica de uno de los episodios por lo que acabas de decir que todo tiene que ver con la realidad de los de los artistas o de o de sus obras no me cierra lo de Orson Welles con Sorolla eso por un lado por otro lado y así ya largamos esto por otro lado me interesaría saber porque por encima de la de la faceta de cantautor que es la más la más este conocida tuya hay todo un pintor un dibujante y hay también un amante del cine yo sé por cosas que leí que el cine te conquistó desde los 10 11 años con una película de Marlon Brando que acá se llamó Nido de Ratas y allá se llamó La Ley del Silencio ¿por qué Aute no hace más cine? ¿por qué es más difícil? ¿por qué la vida lo lleva por otros lados? bueno lo de Sorolla y Orson Welles efectivamente no hay no hay históricamente nada que una a Welles con Sorolla para nada pero si me interesaba jugar con una una película de Welles llamada Fake una historia no la historia inmortal era una una película sobre el mir de Ori un pintor falsificador F for Fake sí F de Fake porque el episodio de Sorolla es un juego de falsificaciones es decir es un director de cine que está rodando un cuadro el cuadro está de espaldas el director es jugar un poco con el el ojo del del cine que ve el ojo del pintor y el ojo del pintor lo que lo que ve y lo que no ve es decir lo que imagina me pareció muy atractivo jugar con esta este juego de falsificaciones mi intención no sé si lo conseguí o no era que el espectador no sepa bien cuál era la realidad y cuál la ensoñación al final que hay una mujer en la playa o es simplemente lo que está imaginando Sorolla porque la mujer no está en la playa de repente aparece aparece en el cuadro y desaparece en el cuadro era un poco emular la propuesta de Wells en su película de fake de confundir la realidad con la imaginación y luego por otro lado hay una cierta semejanza física entre Wells y Sorolla Sorolla era más menudito más pequeño menos gordo menos menos impositivo que Wells pero bueno la imagen se parecía de alguna manera entonces bueno me pareció curioso y divertido jugar con esas dos imágenes el cineasta que rueda una pintura y el pintor que rueda una realidad que no se sabe lo que es y al final el espectador no sabe bien cuál es fue la película o no fue la película la película se está rodando no se está rodando el cuadro existe el cuadro empieza de una manera que al principio es el pintor pintando el mar y al final acaba siendo la dama de blanco y el perro y la dama de blanco desaparece y se queda su perro es un juego de espejos más que nada basado en la propuesta de Wells en su película Fake la otra pregunta la otra pregunta era por qué no habías seguido con el cine si de chico te gustaba tanto me hubiera gustado hacer más películas pero bueno la historia se derivó por otro lado el mundo de las canciones me ha me ha ocupado más tiempo luego porque tengo ahí dos o tres guiones escritos desde hace tiempo que de alguna manera me gustaría llevar a cabo pero para hacer una película hace falta tiempo es mucho tiempo entre que se escribe el guión y se plantea la producción se rueda se hace después son dos años dos años dedicados a eso no dispongo de esos dos años bueno muchas gracias Luis Eduardo Aote gracias a todos en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar amigos ahora los invito a escuchar un trabajo poético muy interesante se trata de Respiropatías es un CD de poesía sonora editado por Ediciones del Cementerio que es una forma de decir Juan Ángel Italiano ese poeta ese performer que vive ahí en Maldonado bueno se trata este CD de poemas de Vicente Huidobro Julio Reyesit o Julio Inverso interpretados por Gabriel Italiano Germán Tavera y el poeta que ya les nombré Juan Ángel Italiano junto a invitados de la talla tal como Luis Bravo y Eduardo De Sops límpiate los dientes lávate los pies cósete el jersey píntate las uñas cámbiate las pilas cómete los mocos bébete la espuma cásate con ella cásate con ella cásate con ella toma precauciones piensa en tu futuro vienen por nosotros las hordas internacionales de madres y delegados y funcionarios y chinchillas y hurones moralistas que desean llevarte tomadito de la mano a tu jubilación bébete el jarabe cómprate un buen coche deja de fumar no juegues a eso cambia de trabajo mejora tu imagen vete por las papas cósete la manga rézale la imagen vienen por nosotros con sus pies de rey y sus escuadras y sus cartabones y sus reglas y sus compases y sus trajes de domingo peínate los pelos limpia tus zapatos huele a gasolina di que si a tu jefe mira las noticias no duermas la siesta deja esa sonrisa siéntete culpable acávate la sopa acávate la sopa acávate la sopa hazte responsable vienen por nosotros si acabó la juventud basta de holgazanear hay que concienciarse viva el complejo de dipo viva yo tengo la culpa paga tu factura traje con chaleco duerme con pijama santifica el lunes funde una familia porque no adelgazas vaya a fachatral sábate las manos píntate los labios porque dices eso todo ya está escrito vienen por nosotros y Edison y Washington y Einstein y Freud y Hitler y Copárnico y Don Santiago Ramón y Cajal y la DGI vienen por nosotros cada año más cerca cada día más claro cada sorbo más dulce cada recuerdo más lejos vienen por nosotros 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 por nosotros por nosotros todos señores señores el camarada F hace las cosas más desaforadas solo por diversión esto por lo tanto a la asamblea a que se lo considere persona siniestra y se lo prive de los tratamientos refinados con que ponemos orden en las almas fuera de control he dicho y con esto cierro el caso como decía mi amigo el bifar no se puede más mientras bebía que no sé en Gaboto y Magallanes dame, 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 dame rubia tratamiento de yo dame, 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 dame rubia tratamiento de shock 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 y de tanto creer lo que tuvimos por cierto teníamos un punto entero y hasta un poco más haríamos florestas en el desierto de nada va a huir del mundo sin límite y abierto y llegó un día intentamos por demás teniendo un lugar en el que nunca estaríamos presos y nada más tuve que seguir si llegaste a un cielo deseado no eleves tu vuelo más allá de lo necesario las alas así como crecen también se les hacen algo y nada dame, dame, dame rubia tratamiento de shock 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 dame, dame, dame rubia tratamiento de shock 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 la modernidad fue violada por aeroplanos alemanes ¡Cállate! no sé lo que digo andate que mañana será un día roto así que no para nada déjame en paz estoy poseído son los vientos escleróticos del mes pasado mi cabeza es un títere de alquitrán viendo la batichica suburbana filtreando con un travesti holodromoneda show cualquier día de estos me largo de aquí por una carretera apagada hacia el fin de tus ojos maniáticos café con un paum café con paum café con paum café con paum paudir su maría ¿qué fue esto maquinista? ahora sin café con paum ahora sí café con paum ahora sí café con paum boa fumaza corre cerca su foguista bota fogo na formal la que preciso mucha fuerza mucha fuerza mucha fuerza mucha fuerza mucha fuerza mucha fuerza fogue bicho fogue pogo pasa ponte pasa poste pasa pato pasa boy pasa boiada pasa galodinga pesera de brusada que un tachi de cantar cuando me prendero no canabia cada pe de cana era un oficia menina bonita do vestido verde me da tua boca para matar mi sede voy me embora voy me embora no goz todo aquí nací nacertado sou do uricuri voy deprisa voy corriendo van a toda que su levo poca gente poca gente poca gente poca gente poca gente Hablo de un quieto recuerdo que sostiene al mundo Hablo de ábsides y naves De estructuras demudadas que sostienen el hilo del aliento Patria es un lugar tan lejano, exacto Construido por los ojos Hablo de la voracidad del viento Y pregunto por la historia de tu rostro Hablo de un espacio Baño de espuma donde lilas asoman su amor a lo largo de la espalda Abrigo de agua, ejercicio de materna estancia con que cubro el cuerpo Suave palabra que guarnese el ángel de Betania Y no hay más pulgor que este baño diario Donde el jabón y el agua izan día a día A la puesta del sol, el alma herida Sonora dama que bajo la ducha entre bisagras Abres los lamentos de tu cuerpo Y clavas tu corazón anochecido En el vapor que vela por tus llagas Tengo un cisne de pie en el pie 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 Su cuello tengo Un cisne de pie en el pie Su cuello tengo Tengo un cisne de pie en el pie Tan periscopio inútil mi poeta de cuello Solo verde, amarillo para flauta Llave de... Virgilio es amarillo y Fray Luis verde Manera de... Manera de... Malarme Urzula punza la bolluna junta La lujuria perfuma con su fruta La púbera frescura de la ruta Por donde ondula la venusa junta Recién la irzuta barba rubia Apunta al dios agricultura La impoluta unia fecunda del amor Debuta cual una duda de nupcial pregunta Anuncian lluvias las adustas Lunas almizcladuras Uvas aceitunas Gulas de mar Fortunas de las musas Hay bilis en las rudas armaduras Han madurado todas las verduras Y una burra hace hablar Las cornamusas Te comiste la cagarán chabullona Te lamiste el codadafón instigado Te fumiste la lucuronda imantada Te semillaste la hondonada inmaculada Te pillaste la zapatacante comilón Te perdiste la tumabafuma idiotizada Te comiste la cagarán chabullona Te lamiste el codadafón instigado Te fumiste la lucuronda imantada Te semillaste la hondonada inmaculada Te pillaste la zapatacante comilón Te perdiste la tumabafuma idiotizada Te comiste la cagarán chabullona Te lamiste el codadafón instigado Te fumiste la lucuronda imantada Te fumiste la lucuronda imantada Te semillaste la hondonada inmaculada Te fumiste la lucuronda imantada